Hola a todos, nos salimos regalos El regalo bonito, cantando una música de regalanza Para celebrarles ¡Hey! ¡Hey! ¡Y no lo estás con Roque! ¡Riva! ¡Súper bueno! ¡Súper bueno! ¡Está Roque! ¡Arriba! 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 Me preguntan ¿Dónde están? ¿A qué amor siempre está oído a mí? Porque yo no sé ni qué decir de qué hablar de las personas ¡Arriba! ¡Arriba! No he dejado como salón que conmigo ayudan a mí ¡Arriba! En las niñas mi corazón si es mi vida no me da un gran dolor ¡Éh! ¡Arriba! 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 ¡Currido! Ya no me preguntes más Ya no me preguntan dónde estás Aquí el amor que siempre está en tu amor Y yo no sé qué decir De mi la tarde ya me cae un amor amor Así no es volver a hablar Lo pasado que fue triste para mí Me lastimó mi corazón Y en mi vida no traigo un gran dolor De ella por favor Ya no quiero ensangrar otra vez mi corazón Para sufrir, para sufrir Para sufrir, para sufrir Para sufrir, para sufrir Por eso me sigo por ella Ya no me preguntes más Así que ya no me preguntes más De ella por favor Ya no quiero ensangrar otra vez mi corazón Para sufrir, para sufrir Para sufrir, para sufrir Para sufrir, para sufrir Para sufrir, para sufrir Por eso me sigo por ella Ya no me preguntes más ¡Aquí está! ¡Aquí está!